Mara Patricia Castañeda y el empresario, Iván Martínez Urbina, llevan una larga relación. Ellos de hecho están a punto de dar el siguiente paso con un enlace matrimonial, pero al parecer la famosa periodista dio a conocer que han tenido varios percances, al ver los requisitos que solicitan a nivel legal en la capital de nuestro país. Y lo que me cuente adentro es una cajita, la que me quitaron. A través de su cuenta oficial de Instagram, la periodista dio a conocer que se encontraba con su pareja en un registro civil ubicado, en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. Ellos de repente se enteraron que para concretar su matrimonio, tenían que tener un extraño requerimiento. Y hoy me entregaron el anillo de compromiso, mi madre me entregó el anillo de compromiso. En esta publicación Mara Patricia Castañeda mencionó, Les cuento que fuimos Iván y yo a la alcaldía para casarnos y tenemos que tomar un curso, según un señor, que nos pidió anotáramos los requisitos y que la licenciada estaba ocupada. Ese taboada MX, señor alcalde, el personal, pesó atención. De igual manera Mara Patricia subió unas fotografías, donde vienen las especificaciones requeridas para llevar a cabo este trámite. Ahí se menciona que los pretendientes tienen que ser mayores de edad, llevar una solicitud de matrimonio expedida por una página del gobierno, copias certificadas de sus actas de nacimiento, identificaciones oficiales comprobantes de domicilio, convenio de sociedad conyugal o separación de bienes y muchas cosas más. Sin embargo, lo que llamó la atención de esta pareja fue un punto donde decía que era necesario contar con una constancia del curso prenuptial. La cuenta oficial de la alcaldía Benito Juárez le respondió a Mara Patricia y le ofreció orientación al respecto diciendo lo siguiente Buenas tardes, las oficinas del registro civil no dependen de las alcaldías, te recomendamos contactar al gobierno central a través de Locatel MX para que te puedan brindar asistencia. De igual manera la dirección general de registro civil le escribió un mensaje que decía lo siguiente Buenas tardes Mara Castañeda, con gusto lo revisamos, por favor envíenos la información a través de mensaje directo. Rápidamente las reacciones de los internautas no tardaron en aparecer, algunos externaron su consternación ante los requisitos de las autoridades, estando de acuerdo con Mara, diciendo lo siguiente ¿Qué relajo y cuántas cosas piden ahora? Hace 17 años fui, entregué actas de nacimiento, comprobante de pago y me dieron fecha. Ahora que leí los requisitos hasta parece que lo que menos quieren es que la gente se case y tomar un curso. Éxito, que lo arregles pronto y felicidades. Por otra parte, otros usuarios aseguraron que Mara Patricia lo que desea es tener un trato especial, que ella prácticamente estaba exigiendo un trato diferente y que eso no era justo ya que la población en general debía realizar este curso si desean casarse. Algunos comentarios dicen así Se me hace que exageras, es trato igualitario para todos, estás pretendiendo tener trato preferencial. Este curso nunca sobra, por eso la gente colecciona divorcios. No pasa nada, solo hace el curso y ya. Es importante mencionar que este no es el primer matrimonio de Mara Patricia Castañeda. Ella estuvo casada con Vicente Fernández Jr. Y después de que ellos se separaran, Mara reveló que supuestamente todo lo que ocurría en su casa era grabado y compartido con cámaras y micrófonos ocultos. En 2007, Mara se casó con Vicente Fernández Jr. Tuvieron un matrimonio que duró 7 años y aunque no tuvieron hijos juntos, en su momento se decían que vivieron muy felices. Cuando el amor entre ellos terminó, se pudieron separar de forma tranquila. De hecho, hasta que partió de este mundo Don Vicente Fernández, Mara Patricia tenía muy buena amistad con la familia de su expareja. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.